La fotografía abstracta crea un universo de líneas, superficies y composiciones que se aíslan por completo de la realidad. Aprender a realizar fotografía abstracta es complejo, pero el mismo proceso de aprendizaje nos será muy útil para mejorar como fotógrafos. En este vídeo veremos algunos consejos para iniciarse en la fotografía abstracta. Es casi imposible dar consejos para hacer mejores fotografías abstractas porque solo depende de una cosa, saber ver. Así que solo hay una manera de aprender esta disciplina fotográfica, entrenando el ojo. Es totalmente necesario que aprendamos a alejar aquello que el ojo ve de lo que nuestro cerebro interpreta. Cuando nuestro ojo ve una silla, nuestro cerebro interpreta que lo que estamos viendo es eso, una silla. Para poder avanzar en la fotografía abstracta tenemos que aprender a ver esa silla de una manera diferente. Debemos alejar el concepto silla de nuestra mente y empezar a ver aquello como lo que realmente es, un cuerpo formado por formas geométricas, líneas, texturas y volúmenes. Podríamos decir que hacer fotografía abstracta consiste en aprovechar elementos que el mundo nos da, reordenarlos de la manera que más nos interese y convertirlos así en nuevos elementos gráficos totalmente independientes del mundo que lo rodea. Tendemos a pensar que la única manera de conseguir hacer fotografía abstracta es utilizando objetivos o complementos destinados a la fotografía macro. Esto es así porque la fotografía de aproximación nos ayuda a ver las cosas de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. La realidad es que la composición de nuestras fotografías es la verdadera responsable de que consigamos abstractualizar algún elemento, especialmente si aprendemos a trabajar con la poca profundidad de campo y con los espacios vacíos. A veces algo tan sencillo como cambiar el ángulo de visión ya nos abstractualiza algo. Como esta fotografía, que aunque parece un árbol abstracto con estrellitas en sus ramas, en realidad es una vista cenital de una rama de árbol normal y corriente. Lo que parecen estrellas no son más que lo que queda de sus frutos, visto desde abajo. La fotografía abstracta es una de las disciplinas más creativas que existe y por eso se hace casi imposible dividirla en subcategorías. Sin embargo, en este vídeo vamos a tratar dos grandes grupos de fotografía abstracta, la fotografía abstracta parcial y la fotografía abstracta total. La fotografía abstracta parcial es aquella fotografía abstracta en la que el elemento fotografiado no está del todo descontextualizado. Es decir, son aquellas fotografías abstractas en las que se reconoce el elemento que ha dado pie a aquella composición. Es, digamos, la fotografía abstracta más básica y fácil de conseguir, pues cualquier elemento visto desde una perspectiva inusual nos puede regalar estas fotografías. La fotografía abstracta total, en cambio, es aquella fotografía abstracta en la que el elemento está totalmente aislado del mundo que le rodea. Esto significa que el espectador de la fotografía no será capaz de reconocer qué objetos o motivos ha dado pie a la imagen que está viendo. Este tipo de fotografías abstractas son muy difíciles de conseguir, porque para llegar a ellas se necesita un ojo muy entrenado y una capacidad de abstracción muy grande. Si decides que quieres aventurarte y entrar en el mundo de la fotografía abstracta, hay una serie de elementos que te será muy útil dominarlos porque te ayudarán en esta misión. Las líneas, los patrones, los espacios vacíos, las texturas... En definitiva, cualquier cosa que llame la atención y dote de significado tu imagen más allá del sujeto que estás retratando. Busca figuras geométricas en los objetos que rodean tu día a día. Con un poco de entrenamiento visual verás cómo empiezas a ver fotografías abstractas en cualquier sitio. Muchas de las fotografías abstractas que vemos acostumbran a ser también minimalistas. Esto significa que la sencillez se apodera del encuadre y que el artista decide eliminar de la fotografía todo aquello que sea superfluo. Como una manera de conseguir imágenes abstractas con los elementos que nos rodean consiste en aislarlos del entorno en el que se encuentran. El hecho de buscar el minimalismo en este tipo de imágenes suele ayudar bastante a conseguir los resultados deseados. Pero esto no significa que toda fotografía abstracta sea minimalista ni que toda fotografía minimalista sea abstracta. Son dos disciplinas fotográficas que a menudo cruzan sus caminos. Poder realizar fotografía abstracta solo depende de una cosa, saber ver. Así que mejorar en este ámbito solo se puede conseguir entrenando el ojo. Aunque la fotografía de aproximación nos puede ayudar a descontextualizar sujetos para conseguir fotografías abstractas, lo que es verdaderamente importante para conseguir este tipo de fotografías es la composición. Hay principalmente dos grandes tipos de fotografía abstracta. La parcial, en la que el sujeto principal no está totalmente descontextualizado y por lo tanto es reconocible. Y la fotografía abstracta total, en la que el sujeto está totalmente aislado de su entorno. Los elementos que más te ayudarán a realizar fotografías abstractas son las líneas, los patrones, los espacios vacíos, las texturas... Aunque muchas veces van de la mano, fotografía abstracta y fotografía minimalista son dos mundos distintos que debemos saber diferenciar.